hola amigos les saluda Héctor Heredia bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de su canal Yeren el tutorial de hoy realmente ha surgido porque he tenido muchos comentarios en tutoriales anteriores y tutoriales que tienen mucho más de un año acá en el canal que siempre presentan dudas sobre todo en esta parte de lo que es las pre composiciones entonces por eso he llamado este tutorial básico lo he llamado duplicando pre composiciones vamos a aprender realmente cuáles son los trucos por así decirlo que tienen al duplicar una pre composición no para precisamente ahorrarnos mucho más trabajo bien entonces vamos a comenzar cuál es el principal problema que yo he notado en los tutoriales que bueno que muchos comentan sobre todo aquel tutorial de texto tipo 3d con textura ese tutorial en específico es el que realmente siempre recibo ese tipo de comentarios que me bueno que cuando duplican una pre composición vamos a mostrar un ejemplo fíjense que acá está este texto tiene esta breve animación vemos que entra un texto muy bonito que dice este que ahorita vamos a completar la frase precisamente lo he hecho así para terminar de completarlo entonces fíjense que aquí está la capa del texto original que dice este y he colocado otra capa de texto que duplicado y le he nombrado este máscara porque precisamente tiene una máscara y tiene una tonalidad un poco más clara y bueno en fin en el hecho es que está está esta capa está enlazada con esta porque previamente enlazado el texto de origen de la máscara ok del texto máscara la enlazado con el texto origen de la capa este original bien lo que va a producir que si yo cambio ahorita por ejemplo voy a cambiar que nos diga este sino que diga hola fíjense cómo se cambia automáticamente tanto la máscara como el texto todo se cambia de manera automática porque están enlazadas desde su origen no en la capa del texto bien entonces yo quiero mantener esta la estética que he colocado este texto con todos los efectos y todo esto que he hecho de las máscaras y quiero hacer una pro composición bueno yo voy a seleccionar las dos capas de texto voy a capa y pre compongo o hago pre componer aquí me va a preguntar a este efecto de qué nombre quiero la pre composición supongamos que bueno yo voy a colocar aquí título de texto 01 verdad por defecto ya simplemente me deja transferir todos los atributos a la nueva composición le damos a aceptar y ya tenemos creada nuestro nuestra pre composición ahí perfectamente no bueno ahí está no hay ningún problema ahora qué pasa si yo quiero duplicar y cambiar mi frase de texto y ahora yo voy a colocar aquí este 14 de diciembre por decirte una fecha no bueno ya el 14 de diciembre pasó supongamos que bueno este este próximo que es 20 de enero bueno entonces yo voy a duplicar aquí sería lo lógico no duplicó esta esta pre composición que habíamos hecho y voy a adelantar un poco entonces obviamente está duplicado y y vuelve a aparecer este 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 antes de eso voy a recortar aquí a un segundo donde termine el primer texto lo voy a recortar para que después de allí empiece el otro y vamos a ver esto nuevamente no bueno que es lo que nos dice según nuestro sentido común bueno damos doble clic entró en la pre composición y cambio el texto y voy a colocar este próximo vamos a colocarle su acento próximo ahí está y vamos nuevamente a donde estábamos a la composición original que es estreno y pero fíjate qué pasa que también la primera la primera pre composición se ha colocado con el mismo título que le he puesto a la segunda pre composición que fue próximo porque pasa esto no tú te preguntarás bueno porque está pasando esto si yo le cambié el texto fue a esta segunda no a la primera porque la primera también cambia bueno pasa por la sencilla razón de que realmente lo que nosotros estamos duplicando es la misma pre composición más no estamos agregando una nueva composición o una nueva pre composición a la línea del tiempo entonces para yo poder solucionar eso y que no me ocurra lo que estamos viendo ok tenemos que hacerlo desde el panel de proyecto yo voy a eliminar esta esta pre composición que duplique aquí en la línea del tiempo lo voy a eliminar para ahora hacerle la explicación claramente de cómo se resuelve este problema voy a entrar en esta pre composición nuevamente como ya había cambiado a próximo se quedó en próximo entonces que volverlo colocar como estaba este ahí estábamos estreno ahí está perfecto no entonces fíjense que acá nosotros tenemos lo que llamamos el panel de proyecto aquí en la parte derecha podemos encontrar este panel fíjense que acá arriba dice acá en las pestañas del encabezado proyecto el panel de proyecto aquí donde tenemos todas las podemos aquí ver todas las imágenes todos los archivos que nosotros hayamos importado y los que se crean dentro del mismo astrefex las composiciones pre composiciones sólidos todo 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 está aquí en el panel del proyecto no por eso que se llama proyecto bien entonces aquí podemos ver nosotros la pre composición que ya nosotros habíamos creado que le habíamos colocado como nombre título de texto 01 bien entonces si yo quiero agregar una nueva pre composición partiendo de esta que ya yo he creado en la línea del tiempo tengo que hacerlo desde el panel proyecto para eso entonces yo duplicó es desde aquí del panel proyecto simplemente selecciono esa pre composición y presionó control más de y duplicado y de esta forma he agregado una nueva composición partiendo de esta pre composición que fue creada acá dentro de la composición llamada estreno ok ojo no quiero que se me enreden con este quizás que pueda parecer un trabalengua lo de pre composición composición no pero asimílenlo un poquito más con más o sea con un poquito más de atención si realmente no entiendes devuelve el vídeo unos minutos atrás unos segundos atrás y vuelve a escuchar hasta que realmente puedas captar lo que te estoy diciendo no bueno es duplicado la pre composición textos 01 y ahora tengo una nueva composición llamada de título de texto 02 ahora yo lo único que tengo que hacer es arrastrar esta pre composición o esa composición a la línea del tiempo pero aunque me fui por aquí a la línea del tiempo le agrego aquí justo por encima de ti título de texto 01 ahí esta vez entonces ahora sí la voy a colocar al final que coincida con el final de esta primera y obviamente bueno aquí seguimos teniendo el mismo la misma palabra porque obviamente la hemos duplicado desde la primera no es lógico entonces ahora sí voy a hacer lo que en un principio traté intentamos hacer que fue cambiar el texto de la segunda composición bueno yo voy a entrar aquí título de texto 02 y ahora sí voy a cambiar el nombre y lo vamos a colocar próximo próximo ahí está ok vamos aquí nuevamente a la composición estreno que es donde tenemos todo y ahora fíjense que no hay ningún problema vieron vieron como perfectamente hemos duplicado y ahora tenemos dos frases totalmente distintas pero con el mismo efecto que veíamos un principio que es la vemos el título de texto entrando así tipo tipo trailer de película no y con con la máscara como la teníamos acá tenemos este máscara esta máscara que agrega fíjense que si yo quito la máscara se no se ve ese tono claro que le da allá arriba fíjense no entonces esa máscara no y tenemos todos todas esas esas capas y esos atributos que le hemos dado a esta composición y de una manera totalmente independiente tengo una nueva composición una de la otra y así puedo yo ir agregando nuevos textos fíjense que voy a agregar otro texto y lo voy a hacer partiendo de la composición título de texto 02 voy a duplicar y ya automáticamente asterefe lo coloca como 03 por eso que yo al final le coloco un número para que a medida que yo voy duplicando asterefe vaya haciendo la secuencia no entonces título de texto 03 lo arrastro nuevamente a la línea del tiempo y lo coloco más o menos aquí ok y voy a cortar aquí esta parte al final lo cortamos para que no se vea sobrepuesto cuando salga el tercer título que va a ser acá y ahora voy a cambiar nuevamente aquí voy a entrar en el título de texto 03 en esa pre composición y ahora vuelvo a cambiar el nombre acá y vamos a colocarle este próximo próximo este próximo febrero o este supongamos que no sé este próximo sí febrero febrero entonces ahí está vamos nuevamente a la capa la composición estreno y ahí vemos que ha cambiado y tenemos totalmente una composición distinta una de la otra próximo y este entonces ahí tenemos perfectamente este este para ver si termina de renderizar allí ok entonces este próximo febrero bueno este próximo febrero vienen más tutoriales claro que sí bueno ahí ve realmente cómo se resuelve este problema de cuando duplicamos composiciones ves lo que pasa entonces como les explicaba en principio que si tú duplicas la composición desde la línea del tiempo no es igual a cuando lo duplicamos en el panel del proyecto porque al duplicarlo en el panel del proyecto del panel del proyecto estoy estoy diciendo a las tres veces que me cree una nueva una nueva composición partiendo de una que ya cree anteriormente no cosa que si yo lo hago desde aquí de la línea del tiempo no estoy haciendo nada simplemente estoy duplicando muchas veces estoy como por decirlo agregando como un espejo es realmente lo que se hace fíjense que si yo vuelvo a duplicar título de texto 03 y le cambio el nombre voy a poner una cosa loca allí miren cómo se cambió y entonces no no hay ninguna diferencia fíjense ya va para ver fíjense fghf entonces aquí otra vez fghf porque es la misma composición que está en la línea del tiempo es una composición espejo una de la otra por más que yo cambie aquella la otra no va a seguir con los mismos atributos porque es una es como una composición hija de la otra bien entonces por eso sucede eso pero para realmente trabajar correctamente hay que hacerlo desde el panel proyecto si ahora yo les tengo otro ejemplo por aquí déjenme cerrar todas estas composiciones que abrimos anteriormente supongamos aquí en este otro ejemplo tenemos ese cuadro verdad tenemos ese cuadrito que sale así bien bonito y yo quiero colocar una una imagen allí de hecho la voy a colocar imagen 01 la voy a colocar un león quizás muchos han visto esta imagen porque ha sido muy viral por las redes sociales y la voy a colocar allí y voy a hacer un mate alfa para que quede encerrado o quede dentro de ese cuadro azul no entonces voy aquí conmutamos definidores aquí para ver lo que son los mates de seguimiento abro aquí en la pestaña de la imagen 01 y le digo mate alfa de foto 01 que es el cuadro azul inmediatamente tenemos ese resultado no ya tenemos la imagen dentro de ese cuadro y podemos ver cómo cómo se ve la imagen allí en ese resultado y eso es lo que yo quiero no ahora para yo tener todo esto si yo quiero agregar otra imagen con estos mismos atributos tendría yo que duplicar nuevamente todo esto y desplazar y volver a cambiar la imagen aquí adelante y todo eso no pero por eso nosotros preferimos hacer uso de las pre composiciones porque me agrupa múltiples capas en una sola composición o pre composición de manera que me permite trabajar con muchos archivos en una forma agrupada y más organizada y de una forma que me permite hacer otras cosas no nos dan mucho más utilidades dentro de para trabajar con los asterefes para trabajar con los asterefes para trabajar con la pre composición cosa que si tendríamos este viaje de capas aquí sería mucho más engorroso y enredado de trabajar no entonces yo voy a seleccionar lo que es la imagen y el cuadro azul y voy a precomponer capa precomponer y le vamos a llamar cuadro 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 01 entonces ahí está fíjense como automáticamente en el panel del proyecto ya lo agregó aquí a esterefes la pre composición que yo creé llamada cuadro 01 se dan cuenta no entonces sucede nuevamente lo mismo si yo duplico cuadro 01 aquí en la línea del tiempo y lo adelanto bien y entro en esa pre composición y le cambio la imagen que tenemos acá imagen 01 y se la cambio por la imagen 02 no que es esa imagen ahora como de unos barcos y voy al álbum cuando veo obviamente se cambió pero la primera composición como es una copia espejo de la misma también tiene la misma imagen entonces no estoy haciendo nada y no voy a deshacer estos cambios que hicimos y voy a eliminar la precomposición la precomposición que duplique que fue cuadro 01 y ahora lo voy a duplicar desde el panel del proyecto cuadro 01 ahora se agrega cuadro 02 y ahora sí puedo agregarla aquí a la línea del tiempo la voy a adelantar un poquito y la voy a desplazar un poquito hacia la derecha para tenerla de esta forma fíjense que vamos a tener el mismo efecto ahí está pero ahora voy a cambiar la imagen solamente en la composición del cuadro 02 aquí tenemos imagen 01 y ahora yo quiero agregar la imagen 02 para sustituirla por la o sea voy a sustituir la imagen 01 por la imagen 02 hay una forma muy fácil de hacerlo que es a través de la tecla AL de tu teclado yo teniendo presionada la o sea habiendo seleccionado previamente la capa de imagen 01 aquí en la línea del tiempo puedo arrastrar la imagen 02 02 desde el panel del proyecto presionado presionando la tecla AL de la capa de imagen 01 en la línea del tiempo y suelto el clip y inmediatamente The After Effects hace esta sustitución de archivos desde el panel del proyecto a línea del tiempo y vemos que ya cambió nuestra imagen por la imagen de los barcos en allí en una laguna no entonces vamos nuevamente álbum y fíjense como ya tenemos dos composiciones totales y diferente una con la imagen del león y en la otra con la imagen de lo que son los barquitos no entonces con y tenemos obviamente los mismos efectos que vemos ese pequeño como sale el cuadro así como rebotando que lo hace ver muy bien ahí está perfecto bueno amigos realmente esta ha sido toda mi explicación para aclarar la duda a todos aquellos que han tenido problemas cuando han duplicado composiciones y me han preguntado oye cómo hago porque tengo hice el texto tipo 3d con la textura todo lindo todo bello pero cuando quiero duplicar para colocar otra frase para seguir continuar no la secuencia en la línea del tiempo para para completar una frase completa una oración con ese efecto oye resulta que cuando cambio la segunda composición también se cambia la primera entonces aquí está la solución y aquí está la aclaratoria al por qué ocurre ese problema no porque sé que en la mayoría cae en eso yo de hecho yo como principiante cuando arranqué en lo que es la animación y after effects eso fue una de las cosas que a mí me daba dolores de cabeza porque no entendía por qué pasaba eso y no sabía ni remota idea cómo solucionarlo no bueno ya con el tiempo viendo y aprendiendo mucho me pude dar cuenta y bueno hoy se los traje a ustedes para que puedan entender cómo resolver estos problemas de las precomposiciones bien bueno realmente este ha sido todo tutorial si lo ha entendido espero que realmente haya sido así y si te ha gustado este vídeo no no dejes de darme tu like allí por favor déjame en los comentarios que te ha parecido si realmente este fue útil este tutorial y si no te has suscrito a mi canal hazlo ahora mismo después de este corte sí así que nos vemos la próxima semana con un nuevo vídeo tutorial chau